Yo soy Fernando, vamos a enseñar una montaura de palata y es muy sencillo, ¿vale? Voy a dividir la clase en dos equipos, cada equipo en una parte del campo y voy a distribuir unos 10 balones hasta la cama. Cuando quita el final del juego, el equipo que menos balones tenga en su campo es el que gana, ¿vale? ¿Lo habéis entendido? Si, si, si. ¿Lo habéis entendido? Sí. ¿Lo habéis entendido? Sí. ¿Lo habéis entendido? Uno, dos, tres. ¡Los uno, cuatro! ¡Los dos, tres! ¡Los dos, tres! ¡Los dos, tres! ¡Los dos! 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 Es que va a ser a balonazos. Carlos, ¿esto va a ser a balonazos así más o menos? Bueno, la puedes derrotar como yo quiero, pero no hay que dar balonazo. Ya, ya, vale, vale. No, 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 no. Tenía que ser un poco, pero... ¡Vamos! 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 Carlos, ¿ves pensando en coger balones blandos? ¿Blandos? Si no hay que dar balonazo. ¡Mirad! Yo te digo, no es que no haya que dar balonazo, es que le va a caer a alguien que no está mirando. Que coste que te lo he advertido. Por ejemplo, a mí. Te he salvado. No, no, pero que coste que te lo he advertido. ¡Esa pasa mal! ¡Vamos! 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 ¿Algún saludo o algo especial, Nono, a la cámara? Igualmente, Antonio, Rubén, igualmente tener cuidado con los balones tipo como el que lleva ahora mismo, Antonio, Rubén, Laura, el otro Antonio, pueden hacer daño, ¿vale? Venga, sigue Carlos. Vale chicos, empezamos, ¿vale? Venga, 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 Venga. ¡Vale, vale, vale! Me quedo con este. Ese te evita, ¿eh? Sí, no, no, ese lo ha tirado ya, pero no lo ha visto para ella. ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, chicos! Último reloj de campeón a la variante, ¿vale? ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Obrilla! ¡Vale! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Vale! ¡Venimos ya, chico! Ahora lo que vamos a hacer con un palón, vamos a seguir los mismos equipos ¿Vale? Y yo te caeré el balón a la mano y el equipo que lo coja tiene que dar 10 toques no lo tienen que tocar todos los mismos en su equipo y una vez que los 10 toques puede quemar a un componente del equipo contrario si lo queman como en el balón presumido, si lo queman ese jugador va a ser de vuestro equipo y si la coge es el que vote el jugador que ha lanzado pasará a ser miembro de los equipos ¿Lo habéis entendido? Sí, por todo el campo El equipo que más jugador se la dificulta se la dificulta ¿Vale? Si no, no pesa 냄새ja se la dificulta ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Puedo montar los rodajos antes. Uno, seis, cuatro... ...lea qué chico, cuatro, seis, siete, cuatro... ...lea qué chico, cinco, cuatro, siete, cuatro... ...lea qué chico, cuatro, siete, cuatro, siete... ...lea un alto... Carlos, cuando quieran lo corta. Gracias.